Kanye García fue nominada el martes a los premios GLAAD junto con la película Mon Ligt y la serie Transparent. Los premios GLAAD, creados hace más de 25 años, reconocen la representación destacada e inclusiva de la comunidad LGBT en la música, el cine, la televisión y el periodismo. Las ceremonias de premiación se realizarán el 1 de abril en Los Ángeles y el 6 de mayo en Nueva York. García se proclamó abiertamente lesbiana en 2016 y fue nominada por su álbum Limonata. En total se anunciaron 41 nominados en 11 categorías en español y 115 nominados en 21 categorías en inglés. Mon Ligt y Star Trek The Young fueron las únicas películas taquilleras que merecieron una nominación, el menor número de películas inclusivas con los gay desde 2003. En el caso de las categorías en español, no hubo una nominación en el apartado de mejor novela a pesar de ser uno de los formatos de entretenimiento más populares en los medios de comunicación en español. GLAAD, un grupo que apoya los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero calificó de decepcionante el resultado en la categoría de cine y manifestó que lo anterior es un reflejo de la falta de historias LGBT en la industria. Aunque en el cine solo hubo 2 de 5 posibles candidatos, en la música y los cómics en inglés las cosas fueron muy diferentes. Ambas categorías crecieron de 5 a 10 nominados para la vigésima octava entrega anual de los premios. La caída de nominados en cine también contrasta con la televisión, donde han crecido las historias con temática gay y transgénero. Este año hay 10 contendientes en la categoría de comedia y la misma cantidad en drama. El servicio de streaming, Netflix, encabezó las nominaciones con 4 por programas como Transparent y Grace and Frankie. Durante esta etapa clave para el progreso social, es vitalmente importante que Hollywood cuente más historias LGBTQ que reflejen la rica diversidad de la comunidad y que ayuden a aumentar la comprensión que une a todas las comunidades, dijo la presidenta y directora general de GLAAD, Sarah Cattellis, en un comunicado. Mon Lid, la historia de un hombre negro gay, está nominada a 8 premios de la academia, incluyendo mejor película. Los Oscars serán entregados el 26 de febrero. En la categoría de películas en inglés con un estreno limitado fueron nominadas The And Maiden, Nazi, Malik, Other People, Spanite y Toze People. También destacan el cómic Black Panther, The Tannis y Coates, Lady Gaga, The Daily Show with Trevor Noah, New Yorker.com y el The Tampa Bay Times por reportajes sobre el tiroteo contra un club nocturno gay en Orlando, Florida. Entre los medios en español, Telemundo recibió 9 nominaciones al igual que Univision, mientras que CNN en español obtuvo 4. Televisión Azteca, Mira Televisión, Ni Uno, Noticias y NTN24 tienen una nominación cada uno. El programa de Univision Aquí y Ahora, está nominado por su entrevista con el joven transgénero Shander, hijo de la estrella de música pop venezolana Karina Moreno, y también por su entrevista con el defensor transgénero Rodrigo Engletinen y su madre, la congresista Ileana Rosletinen. Al punto de Univision, recibió una nominación por su entrevista con Gina Parodi, la ex ministra de Educación de Colombia, quien es abiertamente lesbiana.